Hola que tal a todos soy Fokenix y esta es la parte no se cuantas de memes, sin nada más que decir, comencemos con este desmadre, tener un apodo bien chingón, el rey de los juegos, asesino de campeones, que peluca la quieren ver amigos, amigos, tranquilo Joaquín estamos vestidos de mujer, así que no somos gays, somos lesbian, que asco, yo te creé y tu me creaste a mi, Pokémon, por qué lo creaste, técnicamente Digimon si le copió a Pokémon, al menos en concepto, porque Roy es el verdadero sucesor de Ash, tiene una gorrita, usa chanclas Nike, es de color humilde, puede hacer esto, no hay episodios el 30 de junio y 7 de julio, youtuber random, se cancela Pokémon Horizontes, es verdad que hacen eso Desolate Land, ya basta se está quemando, al fin te encontré Tortuga, veamos Joystick, controlemos este submarino hacia Paldea, hijo de Ditto, se me agotaron las pilas del Joystick, Milhouse, ¿estás viendo la batalla final de Ash vs Lionel en el doblaje latino en Netflix? Oh sí, es algo fantástico Cada leyenda tiene una debilidad, Sansón, Aquiles, tú, en mi caso sería Cintia y Luzamín Enigma, ahora eres mi streamer favorita, ahhh, hola Bob Esponja, jajaja, espero que Youtube no me malinterprete esto, ¿y para cuando los remakes de Pronto compadre, pronto? Cuando convences a tu amiga de abrir su OnlyFans para poder comprar juntos los Ambio de Death of the Kingdom Eso, que se vea que lo disfrutas Oigan, este es el detective Pikachu de la 3DS, es un clásico, lo he jugado varias veces No puede ser que lo hayas jugado, es nuevo Ser virgen, descripción gráfica Tengo tres hijos, y tú no tienes dinero ¡Ahhh, lo papeó! Así es, Lico, yo soy una ex-Joy Una ex-Joy renegada, ok no Pendeja Lo siento, te imaginé ofreciendo curar a los Pokémon de los entrenadores Ya detente con esa imaginación tuya Bienvenido al centro Pokémon, tus Pokémon deben estar cansados ¿Por qué no dejas que descansen un poquito? Discúlpame, ya no lo volveré a hacer Por Arceus, niña Game Freak lo ha vuelto a hacer El evento de Tera Incursiones está lleno de bugs Yo todo harto y cansado Por un demonio, lo que faltaba El mejor juego de la historia Traigan un parcha a la niña Yo era un niño puberto que veía al Smosh en doblaje latino Porque no sabía lo que decía en su idioma inglés Volviendo a Smosh, yo con 21 años Güey, yo tengo 21 y no hablo ni vergas de inglés Y es lo que soy programador Lico es linda, brindemos por su belleza ¿Qué? Lico tiene 10, puede demandarte ¿Es en serio? ¡Ya has bebido suficiente! La ropa que estás usando es muy diferente a la que traes siempre ¿Me están elogiando? Es que la dejé ahí abajo ¡Te felicito! ¡Es una bonita moda! ¡Gracias! Una moda que enamora a cualquiera ¡Da madre! No sé por qué me costó trabajo leer esto No sé si porque está mal traducido No sé Es muy hermosa Tiene unos ojos que te obligan a... ¿Y un cabello qué es? ¡Y su sonrisa! ¡Qué carajos! ¡Hombres! ¡Las indirectas de las mujeres! ¡Son imposibles! ¡Las indirectas! Necesito un poco de leche Wey, es que a veces se maman ¡Los dos! Y ya que estamos aquí Podríamos echar un rapidito Vale, pero que sea rápido Definitivamente Wey, te van a funar Pokémon Horizontes Entra un periodo de hiatus Un random de YouTube ¡Cancelado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Güey! Pokémon Horizontes No lo van a cancelar Al menos En unos... No sé En lo que le queda Toda la temporada Porque Bueno No sé si les duele la cabeza Pensar o Por X o Y razon Que ya todos sabemos ¿Cuál es? Por lo mínimo Ya tienen seis meses De material de Pokémon Horizontes Por lo que en ese periodo Van a ver Planes de A a la Z En caso de que Vaya bajando más El rating Ahorro meses para una PC Gamer Yo con la PC Gamer Wey, sí soy No es mi hijo Pero lo quiero como si lo fuera Grande profesor Kukui Arroja los juegos de Pokémon de sexta generación Nada les pasó Ni el fuego los quiere Pokémon Nintendo Direct Puede ser mañana Acabo de descubrir Que Molly es una ex Joy renegada La chica del Chansey Y del cabello rosa Debió ser una sorpresa gigante El pan La panadera Espero que ya llegue el 34 de la panadera No debí haber dicho eso Pokefílicos nivel 1 Pokefílicos nivel 2 Pokefílicos nivel 3 Son unos enfermos Todo el tiempo escucho la música de Gurumin Dot realmente es una gran fan de Gurumin ¿Verdad? ¿En serio? ¿Aún no se ha dado cuenta? Ellos quieren que nos veamos así Pero ellos no se ven así Eso es 50-50-50 verdad Aparece Yono en los próximos episodios futuros del anime Automáticamente Dot Otaku Streaming Otaku Streaming ¿Qué veo? ¿Un rival? Por un lado tenemos a la reina del Poke Internet Y por otro una introvertida amargada En alguna parte cerca del Titanic ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos cerca por salir? Eh, jefe Se le acabaron las pilas al mando Ja, ja, ja ¡Ta madre! Me compré el DLC equivocado otra vez ¡Está bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh my God! ¡Qué bonitos! Se ven los remakes de Hoenn No puede esperar a ver a los de Zino 2023 No le hagan remake a blanco y negro Sigue mi legado Atrapa legendarios Y salva al mundo ¡Ah! ¡Tú no! ¡El de las chanclas! Ja, ja, ja Ahora sí se viene, chavales ¡Shen! Este es el sexto año que dices que la Switch será anunciada Vamos Mario Poseemos con nuestros cereales juntos ¡Son riquísimas! Fans de Pokémon en el Nintendo Direct ¡Fans de Super Mario en el Nintendo Direct! Te encargamos la base, Courtney Vamos a buscar el Titanic No tardaremos Será un viaje rápido Y sin problemas Y si se los cargó la verga, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido todo de mi parte Me despido sin antes agradecerle a los suscriptores Que decidieron convertirse en miembros del canal Un fuerte saludo a JanFJ Y a Ismael Arellano En pantalla están los nombres de los fans De Jaulucha Muchas, muchísimas gracias por el apoyo De verdad, muchísimas gracias Soy Pokénix Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!